claro que sí bienvenidos al cuento todo un espacio claro miren un espacio creado nuestras redes para que ustedes se pongan creativos con nosotros en el día de hoy queremos saber lo siguiente que queremos saber si pudiera pedirle una sola cosa santa claus cuál sería vamos a iniciar cada uno de nosotros yo le pediría comer sin engordar por el resto de mi vida no son cosas no son más cosas un regalo ese es el regalo que yo quiero señores pero dios que pidieron señores santa claus este es el momento de usted se anda en el vehículo con un niño quitarla emisora exactamente advertencia advertencia robo robo usted está entrando en zona protegida robo robo mira yo le pediría un chef profesional para mi casa que me cocine lo que pasa es que tú has pasado por cada rato no me gustó como eso la pichuela muy bien romeri no te no te bueno no te conformes se desconectó no te no te ella está como mira bueno pues te cuento que las redes sociales doblegunte 40 rd que colocaron si pudiera pedirle una sola cosa santa claus sería sexo 809 338 139 no necesariamente 809 200 0 0 57 tenemos llamada hola 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 victor soy victor claro un novio ay que lindo victor victor tenemos otra llamada hello hello que le pediría a esa santa claus que el panda se llevara del consejo que romeri le dio una vez que no tuviera miedo le responda los mensajes que le mandan por pero tú lo dice porque no te respondido como no te respondido a ti ahí y me encanta esta vaina pero de verdad somán como ni que te por whatsapp 8 0 9 3 3 3 3 3 3 y 8 0 9 200 058 no lo digas y no hace muchísimo que la gente Eso fue de 91 Yo no me acuerdo Esa galletica a ti hizo mal Las redes colocaron Llámanos y díganos ¿Qué usted? ¿Qué usted va a pedirle a Santa Claus? Ay, pero mira quién está ahí ¿Quién? Tenemos llamada, hello 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 Hello, hello Yo le pediría a Santa una oportunidad Con una de esas chicas que le puse a esta A tomar un café Ay, Rosmerita disponible Rosmerita disponible Rosmerita disponible Rosmerita disponible ¿Qué es eso de cachinca? Sí, Juan Ay, baromero, tomaste tu café feliz Y lo viene llegando ¿Qué qué? ¿Qué qué? Sígueme mi amor ¿Qué qué? ¿Qué qué? Sígueme mi amor Señores El número es el 809-338-1033 para una visita Rosmerita disponible Rosmerita disponible Rosmerita disponible Rosmerita disponible Señores, tu procura Ay, ahorita le compamos la venta ¿Qué? ¿Por qué? Esa pica más que tú y que yo Se ve feliz Se ve feliz Se ve feliz ¿Qué te tiene a ti feliz? ¿Qué te tiene a ti feliz? ¿Cómo era? Era una bachata, ¿verdad? No me acuerdo qué era No me acuerdo cómo Señores 809-338-1033 Si pudieras pedirle una sola cosa a Santa Claus ¿Cuál sería? Colocaron en nuestras redes sociales El pago de mis préstamos Bueno, eso sería un regalo Mira Yo le doy como 3.000 pues, por favor Yo también pediría Viajar en primera clase Al mundo entero Sin pagar nunca ¿Cómo? Pero lo puedes hacer ¿Sin pagar? Sí ¿Cómo? Hay muchas ofertas A menos que me meta Con el dueño de una de las aerolíneas ¿Ahí? ¿Ahí? No, pero tú no influencia A ti te lo regalas A todo Que tú estarías Hay muchas aerolíneas Hay muchas aerolíneas Regalando estadía Gratis En países A ver si entiendose Que tú estarías Con alguien por interés Para irte de viaje En primera clase Eso es lo que está Aplanteando Ahorita la ataca Que la vene Y dicen Graciela No puedo creer Que compartas Con una persona Que está interesada Mira Nunca me casaría Por interés Palabras anabio Nunca he estado Con nadie por interés No, yo sé que no Yo sé Ni siquiera amistades No, yo sé Yo sé Me considero Ser la persona Menos interesada Tranquilízate Mira Esa es la jambra Sí, pero hay que aclarar Porque la gente Escuchen Amado Oye ese pedacito Y quita la emisora Y entonces Sabe Pues entonces Esa persona Que no oiga este programa Que queremos gente Que comprenda Escucha comprensiva Y estamos aquí Me están llamando Romery Preguntándome ¿Qué es lo que hiciste en la radio Romery? Adelante Romery Y la verdad que Graciela y el Panto pelean Un beso para usted Colocaron en las redes sociales un hijo Ay un hijo We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas No hablando en serio miren Ojalá que se te den personas Si atención personas que usted Pasa por impertinente Por metido No le pregunte a la gente Usted no sabe Mira lo que publicó los otros días La revista Allure De Jennifer Aniston Que la gente pensaba que ella estaba poniendo su carrera por encima de su familia Ella estaba desesperada buscando un hijo Y se le pasó el tiempo y no pudo tenerlo Así que hay personas Que están luchando todos los días Para cumplir ese sueño Así que por favor No sea imprudente No pregunte Usted no sabe la lucha que tiene cada persona Usted no sabe el deseo que tiene cada persona Que no ha sido cumplido Así que por favor Manténgase Calladitos es más bonito Exacto Sí mira Colocaron en las redes sociales también Que mis padres sean eternos Ay qué lindo eso Está bello eso Irme de este planeta Pero está egoísta eso Porque él tiene que decir mis padres y yo Porque entonces se va a morir y va a dejar a los padres eternos Es verdad Está complicado Le gustaría ser eternos a ustedes No para nada No ¿Y para qué? No yo tampoco Para ver todo el mundo que tú quieres Y cuando se te muere Irma Y cuando se te muere todo el mundo Nosotros Y cuando se te muere Romeric Exacto Y yo Cuando me muere yo ¿Qué vas a hacer tú cuando me muere yo? Cuando se te muere ¿Qué vas a hacer tú cuando me muere yo? No yo pido más Mío, mío Y la boda Y la boda Dice aquí en las redes sociales Le colocaron Si pudiera despedirle una sola cosa Santa Claus sería Un fin de semana en un resort de Cacana Vivo en New York Señora Bim Pero usted tiene que ser como Este juego no tiene límite Usted tiene que ver un poco más para adelante Hay banda Pero en Cacana que lo quiere Pero que pida 10 fines de semana al año Por lo menos por uno Pero con eso Él se llena Bueno Aquí tenemos Lo que le pido a Santa Es que Rosemary me diga Que sí, está muy bella Amplíame esa foto Amplíame esa foto Amplíame esa foto Déjame ver la foto Vamos a ver si califica A ver Estamos viendo la foto en vivo Y la calidad de la cámara Es que el celular parece Y la pared de atrás Quédale un empañete Pero todo A ti te digo ¡Mio! 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 809-338-1033 Perdón Romeri 809-200-0057 ¡Mio! Llámanos y dinos ¿Qué le pedirías a Sante? Oye Sante A Santa Ya le cambió el género a Santa Claus Mira, ¿qué más pusieron en las redes? Pusieron también Vivir en Avatar Sobre todo mucho dinero pidieron Y pusieron también En las redes sociales le colocaron aquí Vivir en Avatar Y viajar el año que viene Ay, pero eso está lindo Tenemos ahí WhatsApp Rosemary me parece Dice aquí le pediría a Rosemary que me diga hola por WhatsApp Ay, ahí está escribiéndote Si este fue tu deseo Pues feliz navidad Ay, muy chulo No vi, no vi Hola Ahí está escribiendo Viven en la misma casa porque esa es la misma pared El mismo color O sea, ese color nada malo compraron ellos Sí, yo creo En las redes colocaron un apartamento A nombre mío, pago Eso sí, un regalazo Eso es un regalazo Un techo, es un regalo Más salud y amor Ay ¿Tú no quieres salud? La salud lo es todo La salud lo es todo La salud lo es todo Y amor Sí, eso es verdad Yache muchacha No, no, no Tú no comes después ¿Qué años se ve? Mira, dice aquí Estamos subiendo el sal Uy, dice aquí Colocaron que En las redes sociales En Waterford Ay, se me secó como la garganta ¿Y qué fue? No digo yo muchacha Que estaba salado Vivir Óyete bien Dice aquí Que si pudiera pedirle una sola cosa a Santa Claus Sería Más Una última cena del 24 de diciembre con mi mamá Ay Ay Ay, pero será que está enfermo su madre Tal vez ¿Qué es eso? Dice que pusieron en las redes Dice que si pudiera tener un deseo para Santa Sería vivir en Avatar Ya lo Ah, lo dijeron Ajá Pero ¿y qué es? Vamos por aprobar la final ¿Vieron Avatar la película? No, no ha salido la última Ah, ¿sabes? Salerá en diciembre The Way of Water Tú le preguntaste a él Que si se durmió en Avatar No, en Wakanda Wakanda Forever Que la vimos este fin de semana Por cierto Mañana hablaremos de eso Muy chula, muy chula Un peliculo Señores, hasta aquí Espérate Dice aquí A probar lo final Ya lo dije Si no tenemos más WhatsApp Revisa a ver si tenemos más WhatsApp No tenemos más WhatsApp Ahora vamos a investigar ¿Quién fue que llamó diciendo Que quería que el panda contestara los mensajes? Ay, lo mío Vamos a llegar al fondo de eso Lo que viene por ahí Es el que tú opinas del día Y vamos a investigar Le decimos luego de la pausa ¿Quién fue con nombre de abril? ¿Tú tienes post-friends? ¿Tú? Yo tengo post-friends Yo tengo post-friends Claro que también post-friends Rosemary, sé que tú tienes Rosemary tiene Pero nosotros no entramos en esa lista No, yo sé que no Ellos no están Pero sigue ahí Nosotros no estamos en esa lista Mira, yo tengo también Mira, post-friends Eh...